Hola, una feliz navidad a todos y un próspero año nuevo, y hay que tener mucho optimismo para enfrentar los nuevos momentos que nos traes. ¿Qué onda amigos? Aquí su servidor Néstor y venía a desearles una bonita navidad y un próspero año nuevo. Saludos raza. Hola amigos, soy Exxon Sky, y les quiero desear una feliz navidad y un próspero año nuevo. Saludos a todos los de año nuevo, que esta sea una época de amor y de paz. Feliz año 2021. Feliz navidad quisiera desearles a mis amigos y a mis familiares, y que este 2020 lo cerramos con alegría, y que nos metemos para que el próximo 2021 lo inicemos con éxito. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Rianti, y les quiero desearles a todos una feliz navidad y próspero año nuevo. Muy buena gente, ¿cómo les va? Espero que les vaya muy bien. Yo soy Shinigami, y quiero mandarle una feliz fiesta, feliz navidad, feliz año nuevo. Espero que les vaya muy bien gente, y hoy les vengo a tocar esta hermosa canción de parte de mi Mico Chambanax. Espero que les vaya muy bien gente, me despido. ¿Qué tal gente? Soy el Sad Clown, y quería desearles una feliz navidad y próspero año nuevo. Y nada más. ¿Qué onda papus? En esta hora vengo a desearles una feliz navidad a todos, que se la pasen bien al lado de sus seres queridos, saben que los aprecio mucho. Un abrazo grande a donde quieran que se encuentre, atentamente y ojalá llanos. Esto es un mensaje de aliento, para todos, ya lo que digo alguna vez caerse en el camino o detenerse. Yo te digo algo, no te rindas. Ya, dice, ya. Tienes que saber que en el camino te vas a caer, pero dime, tienes la fuerza pa' seguir de pie y no te sientas menos, que tú eres un ganado. Que a veces sientas miedo no significa no tener valor. Aléjate de esa gente que no te aporte y trata de ser feliz. La vida se hace muy corta. Ya, no hay límites en la mente. Realidad, lo único que puede detenerse es la muerte. Y para darte un consejo, no soy el más indicado. Porque, joder, pues tal vez yo me he equivocado. Pero creo que en ese momento es cuando se atende. Aquel que pilla y critica solo pierde. Ya, no te dejes humillar y recuerda que aquí vinimos para ganar. Repite conmigo, no me voy a dejar humillar. Porque yo estoy aquí, vine para ganar. Ya, óyeme. No les gusta a los que te quieren ver mal. Si te caes, te levantas y pues sigues. Ya, así es. Daniela Skene. Daniela Skene.